Un hombre de apellido Rodríguez estará 9 años y 4 meses en prisión por cometer delitos de difusión agravada de pornografía y actos sexuales remunerados con personas menores de edad, según la resolución del Tribunal Penal de Pérez Celedón. Al parecer, el imputado en diferentes fechas había solicitado a los menores por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp que se le enviara fotografías en las que se exhibieran desnudos. El sujeto presuntamente ofrecía a los menores un balón de fútbol y dinero en efectivo a cambio del envío de fotografías en las cuales se expusieran de manera desnuda. Los hechos que vinculan al imputado Rodríguez se registraron en el año 2013 y 2015.